Para bailar la lampa, para bailar la lampa Se necesita una bocha de gracia, una poca de gracia Para mí, y arriba, y arriba, yo no soy marinero Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la lampa, para bailar la lampa Se necesita una bocha de gracia, una bocha de gracia Para mí, y arriba, y arriba, y arriba, yo no soy marinero Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la lampa, para bailar la lampa Para bailar la lampa, para bailar la lampa Una bocha de gracia, una bocha de gracia Para mí, y arriba, y arriba, y arriba, yo no soy marinero Thank you